4, 3, 2, 1 ¡Tienes la pinaca de tecnología de gnomes! ¡Vamos a ver el último gizmo! ¡Vamos a ver el último gizmo! ¡Canon in 2! ¡Vaiol, Kelpie, Steve, Bombs! ¡Vaiol! 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 No mueves Ganon Oh fucking sin So keep purple Red Yellow 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 Purple Where's the last one? Steve did Steve, Jim, I can bump Move to the mark Beware I can't go barefoot Steve, are you streaming? No, why? I died comically I hoped you had it Oh, no, sorry Get ready for us Three, one Beware Tsuki, beat you a Kiki Bombs Clear the landing area Get alkyo nap, when possible Beware Cannon watch out Minimized movement now Alkyo red, wolf yellow Alkyo red, wolf yellow Alkyo yellow, wolf yellow Alkyo green, wolf yellow Call me one of you Red Wolf yellow green Green You're yellow Love coil yellow Yellow Purple Purple Wolf red Oh my god Oh my god Your robot's chasing me I got revenge Oh my god Tsukini край Kiki Bomb Ony Fd Then One Look at Little Schicks Mom Necesitamos más grip para los chals No, 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 no ¿Cómo te hacen? No puedo hacer el resete, así que no puedo hacer el resete, así que no puedo hacer el resete.